Las nueve con dieciocho, es el tiempo, el centro del país, ya está con nosotros también Laura Pérez Cisneros. Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Miche Gaines, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días, Cing, ¿cómo están? Les deseo un gran sábado. Pues mira, mi Jaime, te tengo información fresca. Hace unos momentos, Sinti y tú hablaban sobre este caso del impresentable de Luis Rubiales y la decisión que ha tomado la FIFA. Bueno, pues ahora, hace unos momentos, se acaba de dar a conocer que parte del cuerpo técnico de la selección española femenina ha renunciado, ha presentado su renuncia y sobre todo quienes han presentado su renuncia han sido mujeres. Algunos hombres han dejado prácticamente solo al director técnico de la selección femenina, Jorge Vidal, y han dado a conocer, porque ayer fue esta asamblea donde habló este hombre y donde aprovechó este foro para demostrar lo sobrado que es la soberbia que tiene, que primero es él, un hombre, pues yo creo que bastante narcisista para decir que no va a dimitir y que lo repitió en cinco veces, que ahorita juntos, mi Jaime, lo vamos a compartir y a comentar juntos. Pero pues ahorita acaban de renunciar parte del cuerpo técnico de la selección en apoyo a Jenny Hermoso y no solo eso, Jaime, han dado a conocer que Montse Tomé, entre una de las entrenadoras, que justo ayer Luis Rubiales decía, quiero que ganen más dinero y que tengan mejores oportunidades, pues las obligaron a sentarse en primera fila en una intención, como en una intención de mostrar apoyo a Luis Rubiales. Así que, pues el escándalo sigue creciendo, Jaime, y esto es información que acaba de ocurrir hace unos momentos allá en España. Vaya situación, ya lo decíamos, la FIFA incluso también ya da un punto de vista. Veremos en qué deriva esto y también atentos a lo que ocurre en ese sentido, mi querida Laura. Sí, Jaime, mira, si quieres podemos compartir juntos cómo fue el momento en que según Luis Rubiales explica lo de cómo fue el diálogo entre Jenny Hermoso y él sobre el famoso, ya se le llama el Kissgate, el pico que lo llevó pues a la derrota este hombre. Si quieres lo compartimos. Me cogió, pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti, ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo. O sea, Jaime, es que ni siquiera él debió de haberle dicho un piquito. Y con eso, a pesar de que ha habido ya videos en las redes donde aparentemente le dice un piquito y ella le contesta, vale, es que ni siquiera él debió de haber hecho eso porque él es un ejecutivo. Y no nada más tú puedes demostrar que eres muy bueno en tu cargo, sino que lo primero que tienes que demostrar es que eres una buena persona y que eres una persona respetuosa. Este hombre, Luis Rubiales, Jaime, también se agarró los genitales en frente de la reina, justo en un sentido de decir, mira los que tengo, y se lo decía a Luis Vidal, al director técnico de la selección. Pidió disculpas por eso, las ofreció, pero no son aceptadas, Jaime. Aquí lo importante es eso, y se va a sentar un presidente, y es muy triste que ahorita estuviéramos hablando de la celebración y del logro de estas chicas, y que se está hablando de este caso en el que Jenny Hermoso al final, pues ya ahora va a quedar su nombre, cuando tú comentes algo de fútbol, así Jenny Hermoso, la que sucedió, este lamentable hecho. Y después de esto, Jaime, pues vino el cinco veces decir, pues ¿qué creen? No dimito. Así lo vamos a ver. ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y lo que hace unos momentos comentabas tú también con Cintia, los aplausos, Jaime. Los aplausos. Esto sí, definitivamente va a sentar un gran precedente en lo que está sucediendo en el caso de Luis Rubiales. ¿Cómo ves, Jaime? Pues sí, a ver qué ocurre. Seguramente todavía habrá mucho que hablar. Y ya hemos visto a grupos feministas. Hemos visto también cómo en España se ha exacerbado nuevamente esta discusión que se tiene socialmente sobre los derechos de género, sobre esta discusión de género que se ha dado en aquella nación y que no nos exenta a nosotros. Pero bueno, pues que nosotros la vemos a distancia y también vivimos bajo, lo comentábamos, quizá para ellos esto, y no es para menos, este hecho es violentar el entorno de una mujer al darle un beso cuando el beso no está bien dado. Así, pues, no debes de besar a nadie bajo ninguna circunstancia y mucho menos a la fuerza, aunque el momento, aunque sea muy emotivo el asunto, aunque la euforia se anteponga por lo que está sucediendo en el entorno. Fueron las campeonas del mundo. No es cosa menor, pero bueno, no debe de ocurrir esta situación. Lo veíamos en España, es eso, y en México es la muerte. Es la muerte de una mujer. A manos en muchas veces de su pareja, a manos en muchas veces lo que ocurrió con esta jovencita Iván Aguato, una jovencita que salió en la noche de fiesta, se fue a divertir con sus amigos, y ella, en su imaginario, como el de todos, llegar a tu casa, estás llegando al espacio seguro, pero para ella no fue seguro. Ella llegó, metió su vehículo y la estaba esperando, presuntamente, presuntamente, todo hace suponer un sujeto al que le estaban rentando un cuarto, y la mató, presuntamente la mató, en el espacio más seguro para ella, que es su hogar. Lo que tú acabas de decir es lo lamentable, que muchas veces el entorno en el que muchas mujeres se desarrollan es el más peligroso, en su propia casa. Y pues vamos a ver cómo sigue caminando esto. Tiene que caminar favorablemente, es lo deseable, a pesar de este lamentable hecho que sucedió en España, sí, pero que también toca a todo el mundo, no, Jaime, yo creo que eso es lo importante, yo creo que las mujeres, no sé qué sucede. Yo aquí no quiero poner un precedente de falta de respeto entre hombres y mujeres, pero lo que yo sí veo, y lo he vivido en la calle, es que los hombres te faltan al respeto con una facilidad, ya no dicen, híjole, es mujer y como que me detengo un poquito. Y mujeres también las hay, ¿eh? O sea, es el respeto entre unos y otros. Pues Lau, vamos a ver en qué termina esta discusión ahí en España, que ha sido ya a nivel global. Abrazo grande, cuídate mucho, muy buenos días.